El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, esta mañana visitó la ciudadela Colinas del Hipódromo y la cooperativa 9 de enero, en Mapasingue, oeste norte de la ciudad, donde se realizó la inauguración del nuevo sistema de bombeo de agua potable y la Casa Comunal. Hoy tenemos una Casa Comunal que sí se puede tocar, ya no solo se puede ver. Disfruten de esta nueva presión del agua con una inversión de más de un millón de dólares. Con una inversión de un millón cuarenta y seis mil setecientos trece dólares, a través de Mapag Empresa Pública, se implementará este nuevo sistema que beneficiará a más de tres mil habitantes del sector, aquellos que antes se abastecían por tanqueros o esperaban incluso que el vecino no abra la llave porque la presión del agua era mínima. Primero era tanquero y después había guías de agua que no subían, pues ya era un tormento bajar a coger agua hasta abajo, bombear, pero ya ahorita ya no, ya a la casa hay agua. Para el ingeniero Mario García, gerente general de Mapag, esta obra permite que la parte alta de este sector sea abastecida por el líquido vital. Válvulas de aire, válvulas de desagüe, válvulas reductoras de presión, medidores, todo un conjunto de elementos que se conjugan para este abastecimiento. Pero el elemento más importante, y quiero recalcar esto, es el sistema booster. El booster no es otra cosa que un conjunto de bombas que funcionan de manera alternada y automáticamente para impulsar las aguas hasta los puntos más altos. Ese es el booster que está en este sector que ya lo vamos a ir a recorrer y a conocer. Este nuevo sistema cuenta con cinco bombas que se activan automáticamente según la demanda de agua, con funcionamiento autónomo, y este es controlado de forma remota a través de la central de monitoreo SCADA que pertenece a la concesionaria Interagua. El alcalde Aquiles Álvarez destacó que son obras importantes y prioritarias y que no deben agradecer, porque era una deuda y esta ya está saldada. Gracias a ustedes por ser tan buenos en agradecernos en algo que es nuestra obligación, así que más bien agradecerles por invitarnos. El alcalde Aquiles Álvarez realizó la entrega simbólica de las llaves de la Casa Comunal a moradores y representantes barriales, quienes le agradecieron por su gestión. Además constató las instalaciones de las obras, que serán parte del comienzo de otras más que llegarán al sector. Asimismo, el alcalde de Guayaquil mencionó durante su intervención que este forma parte de las nuevas obras de esta administración de la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Para Última Hora de Ecuador, Erika Vera.